La relación entre Brasil y Venezuela se ha vuelto tensa en las últimas semanas después de la cuestionada reelección en julio del presidente Nicolás Maduro entre denuncias de fraude. Estamos hablando del giro en la política exterior que ha dado Brasil con el laborista de izquierda completamente comprometido con el socialismo del siglo XXI, con las doctrinas de Chávez, de Fidel, uno de los grandes inversores en la zona especial de desarrollo del Mariel, Luis Ignacio Lula da Silva, pero que ha comenzado a frenar en seco. Pero yo vi cuando Lula regresa al poder en este último mandato que todos aquellos programas que habían implementado con respecto a la cooperación médica, la cooperación con personal de la salud, deportivo y demás, con Cuba, todo eso se frenó. Obviamente se había frenado bajo Bolsonaro, pero no se ha reinstaurado. Brasil era un gran socio en estos temas de Cuba y nada de eso ha vuelto a ser lo que era. Me llamó la atención, me llamaron la atención los cada vez menores pronunciamientos por parte de la política y de la cancillería y del propio Lula. En cuanto a temas de política exterior brasileña en su respaldo a muerte a Cuba, yo comencé a ver un enfriamiento y evidentemente ese enfriamiento ha llegado ahora a lo contrario, a ser un volcán en erupción por el veto. Por lo tanto, los BRICS que quienes lo preguntan todavía, BRICS son bueno, es el significado del término, es la letra inicial de cada uno de los países que conforman esta especie de alianza a la cual han admitido a 12 países, incluido Cuba o 13 incluido Cuba. Ahora mismo no sé si fueron 12 o 13, o sea, si fueron 12 más Cuba o si fueron 12 en total, pero sea como sea, es BRICS de B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Eso es lo que significa BRICS. Han admitido como países creo que asociados, algo así sería, no? Pero bueno, en la práctica los gigantes son los gigantes, porque por ejemplo Sudáfrica no es un gigante, pero es una gran economía en también en vías de mucho desarrollo. Cuando digo no gigante, me refiero a que comparado con China, con el propio Brasil, bueno, con los demás. Yo creo que Sudáfrica es el más pequeño del grupo, no determinados renglones, aclaro y en comparación con otras potencias tipo Alemania, tipo Estados Unidos, desde luego, tipo el propio Japón del que hablábamos hace un momento. Sudáfrica está en otra categoría, la India sí, desde luego. Y bueno, estamos hablando de alianzas estratégicas a nivel geopolítico y Brasil ha bloqueado la entrada como país asociado, no como un miembro de pleno en todo esto o miembros de pleno bloqueó a Venezuela y bloqueó a Nicaragua. Y esto ha desatado una crisis tremenda. Vamos a mirar esto, después les voy a poner las quejas de Venezuela en las últimas horas y cómo no es una ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí es partir lanza. Sí, es decir, no vamos a hacer de cuenta que seguimos siendo amigos. Miren para acá. La cumbre de los BRICS en Kazán ha marcado un giro importante en la política exterior de Brasil que se ha opuesto rotundamente a la entrada de Venezuela y Nicaragua. Mucho ha llovido desde la última visita de Nicolás Maduro a Brasil el año pasado cuando Lula se mostró a favor de apoyar su candidatura. Sin embargo, la relación entre los dos países se ha estremecido ante la negativa de Maduro de presentar las actas para demostrar que no hubo fraude en su reelección. Pero hay más cosas, como el destino de los seis venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, que sigue bajo custodia de Brasil. En una reciente conversación telefónica entre los dos ministros de Exteriores, el gobierno de Brasil pidió un salvaconducto para estos venezolanos, pero Venezuela nunca respondió. Además, ha habido ofensas contra el presidente de Brasil. Recientemente, el fiscal general de Venezuela dijo que tanto Lula como el presidente de Chile son agentes de la CIA que trabajan para los Estados Unidos. En ese escenario, dicen fuentes brasileñas, era imposible que Brasil apoyase la entrada en los BRICS de Venezuela. De esta forma, Lula muestra que está marcando su camino como país de peso en el continente y vemos que, por su lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha discrepado oficialmente de su posición sobre Venezuela. Esto a mí me parece maravilloso. A mí no me interesa por qué. A mí me es completamente irrelevante por qué. Desde luego que aquí hay oportunismo. Ya lo he dicho hasta el cansancio. Desde luego que aquí es sencillamente un cálculo estratégico y político de cómo la influencia tanto de Cuba como de Venezuela, ni hablar de Nicaragua. Nicaragua era en la práctica una garrapata también pegada. Cuba sí ha tenido influencia en la región y Venezuela ni hablar, sobre todo con el petróleo. Pero el cambio de estrategia es sencillamente cálculo político por parte de Lula. Estamos hablando de un congreso donde no tiene respaldo en Brasil para todos estos proyectos de respaldo y de abrazar las causas de la izquierda más radical, la izquierda dictatorial de América Latina. Entonces ha establecido una diferencia. Vamos a ver la queja muy amarga, formal, oficial de Venezuela contra Brasil. Les voy a leer, de hecho, el comunicado que se publicó. Primero veamos este material. Venezuela denunció el jueves que Brasil vetó su ingreso al grupo de los BRICS durante la cumbre que se realizó en la ciudad rusa de Kazán. El gobierno de Nicolás Maduro considera el acto como una agresión y gesto hostil contra el país y tildó de inexplicable e inmoral el veto. La cancillería venezolana informó en un comunicado que el país contó con el respaldo. Porque lo interesante es que ya Bolsonaro había vetado, ya Bolsonaro había vetado a Venezuela en el pasado. Regresa Lula, oh amigo Lula, el amigo Lula, vamos a pelear por Lula, Lula el hombre de los trabajadores, Lula la izquierda, ¿no? Y ahora Lula también bloquea a Venezuela y a Nicaragua. Espaldo y apoyo de los países participantes en la cumbre para la formalización de su ingreso al bloque de los BRICS. Pero la representación de la Cancillería brasileña decidió mantener el veto que el expresidente Jair Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años. La relación entre Brasil y Venezuela se ha vuelto tensa en las últimas semanas después de la cuestionada reelección en julio del presidente Nicolás Maduro entre denuncias de fraude. Las relaciones empeoraron aún más en septiembre, cuando Caracas revocó la autorización otorgada a Brasil para representar a Argentina en el país y en particular para gestionar la residencia de la embajada donde se refugian seis colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado, desde marzo. El presidente ruso y aliado de Maduro, Vladimir Putin, había expresado más temprano que el consenso era necesario para la inclusión de un país en el bloque y manifestó su deseo de que la situación se resuelva entre Brasil y Venezuela. El problema es que resolver las cosas entre Brasil y Venezuela no pasa por un entendimiento de iguales, pasa porque sencillamente lo que le está pidiendo Brasil, incluso lo que le está pidiendo Colombia, en menor medida, Petro está colocándose detrás de Lula, que está haciendo la punta de lanza en esto. Pero es que lo que le están pidiendo a Venezuela no lo puede dar. Le están pidiendo prueba que ganaste las elecciones. Publica todas las actas y nosotros vamos a verificar la veracidad, cuán fiables son estas pruebas y después de eso te vamos a reconocer. Si no lo haces, no te vamos a reconocer, no te vamos a permitir ingresar en aquellos sitios donde nosotros creamos que podemos vetarte, por ejemplo, la entrada a los BRICS. Vamos a estar en tu contra porque sencillamente no vamos a reconocer que eres un gobernante legítimo, como que eres un presidente legítimo, que sucede desde la perspectiva de Nicolás Maduro y de Venezuela. Yo no te puedo entregar lo que me estás pidiendo porque sencillamente no gané. Usted cree, yo le vuelvo a decir una vez más, y esto es un ejemplo perfecto. Usted estaría dispuesto a divorciarse de su esposa por tal de no demostrarle si usted tiene la prueba en el teléfono de que quien le acaba de escribir no es una amante, si no es su hermana, su hermana. Y usted tiene la prueba y usted se da cuenta de que su pareja está desconfiando innecesariamente. Usted está dispuesto a romper la relación, está dispuesto al divorcio, está dispuesto a dividir los bienes. En lugar de abrir el teléfono, por más que te repate el hígado, abrir el teléfono y hacer así, poner el mensaje y decirle, mira, este es el mensaje de mi hermana, no es ninguna amante y que tu pareja lo vea y diga ups, la cagué, metí la pata. Usted está dispuesto a cualquier cosa en lugar de demostrar, por más insultante que te sea, por más desagradable que te sea. Yo creo que es obvia la respuesta. Usted cree que si Venezuela tuviera, usted cree que si la dictadura de Nicolás Maduro tuviera las evidencias de que ganó, estarían dispuestos a esto? Habrían estado dispuestos a romper relaciones diplomáticas con todas las naciones con las que han roto en la propia región? Naciones de izquierda, naciones gobernadas, perdón, no naciones de izquierda, naciones gobernadas en la actualidad por presidentes de izquierda. Llámese Boric, en otros casos más al centro derecha, más centro izquierda de todo tipo. Panamá, Chile, o sea, usted cree que ellos permitirían en lugar de hacer así decir punto final. Ahora me van a tener que pedir disculpas todos. Aquí están las evidencias. No lo hacen porque no lo pueden hacer. Esto es bastante elemental, no a todas estas. Ellos emitieron ayer un comunicado donde se cuidaron mucho, extremadamente mucho de mencionar a Luis Ignacio Lula da Silva. Era un comunicado dirigido contra Brasil, contra la Cancillería, pero no mencionan a Lula, lo cual te hace entender el cuidado que tienen. No el comunicado. Imagínate tú, la letra está mucho y riquitica. Me vengo a dar cuenta ahora, así que voy a leer por arribita. No voy a torturar ni mi vista ni la de ustedes durante mucho rato. Pero bueno, dice la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela agradece al presidente de la Federación de Rusia, Putin, bla, 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 por la invitación para participar en los BRICS. Vamos a saltarnos de esto. Venezuela poseedora no solo de la mayor reserva energética del mundo. Fíjate cómo viene el chantaje. Miren el chantaje como es. Venezuela poseedora no solo de la mayor reserva energética del mundo, sino también estar estandarte de los valores, los principios y la visión de construir un mundo justo, multicéntrico y pluripolar. Ha contado bla, bla, bla con el respaldo de los países. En fin, vamos al tercer párrafo. Pero a través de una acción que contradice la naturaleza y postulado de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña liderada por el embajador Eduardo Páez Saboya decidió mantener el veto que Bolsonaro. Fíjense cómo a Bolsonaro sí lo menciona de manera explícita. ¿Verdad? A quien no menciona, ya verá usted. Eduardo Páez Saboya decidió mantener el veto que Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización en una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil, oigan el lenguaje, que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas. Déjeme pasar a la segunda. Que han sido impuestas contra un pueblo valiente y revolucionario como el pueblo venezolano. Bueno, Venezuela engalana al sur y al este global, bla, bla, bla. Ninguna artimaña o maniobra concebidas contra Venezuela detendrán el curso de la historia. El pueblo dice, saltando al siguiente párrafo, el pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión. Dos veces la misma palabra inexplicable e inmoral de la cancillería brasileña, manteniendo lo peor de las políticas de Jair Bolsonaro contra la revolución bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez en la histórica cumbre, bla, bla, bla. A quien no mencionan cuál es el gran ausente en este comunicado? El hombre que le da la orden a la cancillería, porque ninguna cancillería se manda las cancillerías son sencillamente las instituciones, las herramientas que hemos encontrado para que alguien implemente la política que se diseña desde la presidencia, desde el gobierno, desde la administración que está en el poder. Entonces, si te mencionan explícitamente a Bolsonaro, Bolsonaro, pero a Lula vamos a correr un manto, vamos a correr un velo piadoso, porque al menos todavía no queremos hacerlo. Ustedes se dan cuenta cómo se está jugando aquí un ajedrez político, no? Por qué? Por poder, por influencia, porque Lula es, repito, el presidente de la nación más poderosa de Sudamérica. No estás hablando de cualquier nación, estás hablando de una potencia. Entonces Venezuela, la dictadura de Venezuela está intentando de todas, todas no llevar la cosa hasta un punto de ruptura final, aunque ya eleve en el tono. Ustedes se preguntarán y Cuba, de qué lado se ha posicionado Cuba? Esto es genial. De qué lado se ha posicionado Cuba en este conflicto? Ellos se están haciendo el muerto hasta que todos se hayan ido. Usted sabe cómo hacen los perros, no me daré el muerto. No me voy a enterar de que este conflicto está andando. A mí ni me preguntes que yo voy a hacer de cuenta que no me he enterado. Por qué? Razones muy obvias. Pragmatismo político también. Cuba está intentando desesperadamente que alguien le arroje los huesos que necesita. Cuba es una especie. Ya se lo he dicho en el pasado. Cuba es una especie de inmunda García, alias la Abier Tonga, verdad? La Abier Tonga Mamporrera. Hoy explicaremos por qué que está intentando que alguien le mantenga, que está llorando miseria, que está mendigando literalmente. Ya se han dado cuenta de que no pueden contar con Nicolás Maduro, como contaron en el pasado. Con Hugo Chávez y no pueden contar con Nicolás Maduro. No porque Maduro no quiera, sino porque ya el respaldo de Cuba no le sirve para mantenerse en el poder. Es evidente, verdad? Fíjense cómo funciona esto a nivel geopolítico y estratégico. Si el que estuviera en el poder ahora mismo fuera en Cuba, fuera Fidel Castro, aunque Hugo Chávez no estuviera, Nicolás Maduro fuera. Olvídate de eso. Puede que no hubiera combustible para Venezuela, pero para Cuba iba a haber. Por qué? Muy sencillo, porque Fidel Castro se influía en la región. Porque Nicolás Maduro le habría pedido a Fidel Castro o no, ni siquiera hace falta que se lo pida. Todo el mundo aquí sabe lo que tiene que hacer. Llámame a Lula, llámame a Petro, llámame a Boric, llámame a toda la izquierda y tú tienes los galones. Tú eres el papá de la izquierda latinoamericana, verdad? Entonces todos aquellos que me están cuestionando van a poner el cuestionamiento debajo de la mesa porque nadie se quería comprar esa bronca con Fidel. Esa es la realidad. Estamos hablando de la dictadura más longeva y estamos hablando del dictador que mejor manejó todos esos hilos. Ya no solo no está Fidel, no está ni siquiera Raúl. Está un pelele que no influye en nadie, como Díaz Canel, no influye dentro de Cuba, va a influir fuera. Entonces Nicolás dice no, no, tú me puedes seguir mandando a mí. Cuanto personal de represión, cuanto agente de inteligencia sea, pero ya no cambias el panorama. Así que yo no voy a sacrificar la economía venezolana por algo que no me está reportando ningún tipo de ganancia. Entienden cuál es el ajedrez aquí, verdad? En consecuencia, Cuba está diciendo, pues yo tampoco me voy a quemar en esta bronca porque Cuba identifica. Fíjense que al Brasil no bloquear el acceso de Cuba como país asociado. Repito, es una especie de categoría cercana. Perteneces, pero no perteneces. Al Brasil no bloquear el acceso de Cuba como país asociado a los BRICS, de cierta forma está enviando un mensaje de ya no tienes el mismo respaldo mío de antes, pero tampoco tienes mis antipatías declaradas como si las tiene Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Ahí usted se da cuenta de la hipocresía, verdad? Entonces Cuba está haciendo mutis por el foro. Cuba no se ha enterado ni de la declaración de Venezuela, ni de que lo están considerando una agresión, ni de que Brasil los ha vetado. Miren el reportaje de anoche de la televisión cubana sobre los BRICS para que ustedes ven que incluso Cuba sí se refiere a Lula, pero en términos elogiosos, como siempre. Qué cochino todo esto es que es sucio todo esto. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla aseguró este jueves que los BRICS representan una esperanza real. Yo pensaba cuando yo oí que Bruno se pronunció, yo dije ya la rompió. Ahora Cuba se va a poner de parte de Venezuela, va a respaldar que es una agresión. Juzguen ustedes a las naciones del sur. Así lo expresó durante la sesión plenaria del formato ampliado de la decimasexta cumbre del organismo en Kazán, Rusia. Rodríguez Parrilla reconoció el peso político, económico y demográfico del bloque en la actual era de consolidación del nuevo orden multipolar. El jefe de la diplomacia cubana argumentó que la nación caribeña aprecia el aporte del grupo en el camino hacia la impostergable y profunda reforma del sistema financiero internacional, que calificó de obsoleto, injusto, especulativo y excluyente. Y en este contexto, Cuba y otras 12 naciones fueron a hacer... César Alejandro. Una vez más se demuestra que la información que se da en Cuba no sirve absolutamente para nada. Hermano, las personas que están en Cuba y que no se toman el trabajo de informarse, ojalá lo hagan siempre con este programa, yo se los voy a agradecer, pero si no informarse en sentido general con los medios foráneos, sencillamente viven en un universo paralelo. La persona que esté únicamente dependiendo de esto, de la televisión cubana, del gran mar, vive en un universo paralelo. Porque, por ejemplo, esto está ocurriendo ahora mismo y de esto no se habla. De hecho, no ahora. El enfrentamiento ya de Gustavo Petro y de Lula con Nicolás Maduro, la exigencia de que demuestre, de que pruebe y de que si no lo van a reconocer, de eso no se habla en Cuba. ¿Por qué? Porque eso les desmonta la narrativa de que todo esto es una patraña del imperialismo yanqui. Porque entonces tienes que decir, pero tú mismo no me habías dicho que Petro y que Lula eran amigos. No se hizo campaña en Cuba. Abrazo partido por la liberación de Lula. Lula, amigo, el pueblo está contigo. No, entonces tú eres un mentiroso. ¿Saben qué es eso? Por aquí está. Ahora no veo dónde es que está el libro, pero eso es 1984. En 1984, el Ministerio de la Verdad se encargaba de rediseñar permanentemente quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos. De hecho, cuando se le declaraba la guerra, cuando en algún momento usted entraba en conflicto con una nación, esto es genial. Es verdad que por eso es una obra maestra. ¿Usted sabe lo que se hacía en la novela, no? Se recogían todas las publicaciones, todos los periódicos que hubieran hablado alguna vez de que esa nación era amiga, se reescribían o se reimprimían y se entregaban nuevamente en las bibliotecas, en los centros públicos. De tal forma, usted decía, hoy estamos en enemistad con Austria. Vamos a poner, con Austria. Coño, yo pensaba que hasta el año pasado éramos amigos o hace 10 años nosotros teníamos un convenio enorme con Austria. Cuando usted iba a la biblioteca, ah, no, no, siempre fuimos enemigos de Austria. Lo que yo no me había dado cuenta. Así funciona todo esto, ¿eh? Aceptadas como países asociados al BRICS, reportan tanto medios rusos como despachos del propio mecanismo de integración. Recordemos que el mencionado grupo aboga por el nuevo orden económico internacional más justo y equitativo. La decimosexta cumbre de los BRICS, con sede en la ciudad rusa de Kazán, contó con la presencia de delegaciones de alto nivel de 36 países. Aquí le estoy poniendo el reportaje y el momento en el que hablaron de los BRICS anoche para que nadie me diga, bueno, pero es que ellos están diciendo, no, 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 cero referencia. Y sesionó bajo el lema fortalecer el multilateralismo para un desarrollo mundial equitativo y seguro. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí dije yo, por aquí viene la cosa, no por aquí directamente. Ahora van a hablar de Lula y del conflicto. Producciones Yorgo, un abrazo, mi querido Jordani. El caso de Ucrania y Cuba, por ejemplo, no, no. Y el caso de Israel y el caso de las agresiones en Cuba no se sabe ni un octavo de lo que hizo jamás. El 7 de octubre, cuando muchos de ustedes han visto aquí algunas imágenes y han escuchado algunas explicaciones que hemos dado aquí sobre la matanza, sobre la atrocidad y sobre el conflicto y sobre cómo a lo largo de todo este tiempo ha habido solamente una parte que ha querido la existencia de dos estados y ha habido otra parte que no solamente no concibe dos estados, no concibe siquiera tu derecho a la existencia. Cuando algunos han comprendido eso dicen, OK, ahora me cierra más esto. Pero vamos a escuchar. Ya mencionaron aquí a Lula. Vamos a ver. País que asumirá el próximo año la presidencia pro-témpore del grupo. ¿Usted cree que Cuba se quiere comprar esa bronca? Que para colmo el próximo año será Brasil quien dirija la dirigencia pro-témpore de los BRICS? Se comprometió a seguir trabajando para dar cumplimiento a los objetivos específicos del bloque. La decimosexta cumbre del BRICS, cuyos miembros aportaron este año casi el 37 por ciento del Producto Interno Bruto Global, mayor al del grupo de las siete naciones más industrializadas de Occidente. Sí, 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 claro. Por eso a mí a mí usted se da cuenta de la manipulación, no es para que tú digas. Ah, este es un grupo mucho más importante. Estas son las naciones más influyentes. Sí, sí, claro. Por eso la inmigración colosal de este mundo. La inmensa mayoría de las personas cada vez que piensan en ir a progresar, en ir a prosperar empresarialmente y todo, piensan en la India o piensan en Rusia o piensan incluso en China. ¿Verdad? No, no. Usted se va a sobre todo a Rusia y a China cuando usted tiene amistad con los que están en el poder y usted quiere impunidad para cometer cualquier barbaridad. Pero la realidad del caso es que la inmigración global para donde viene es para aquí, para aquí, para Estados Unidos. Condenaron el impacto negativo de las sanciones ilegales en la economía mundial. Ajá. Néstor Pardiño Martín, Canal Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!